José Ignacio Cabrujas, destacado hombre de teatro y televisión, reconocido por la fuerza de sus personajes. Trabajó junto a Elías Pérez Borjas, Román Chalbot e Isaac Chocron, quienes fueron sus compañeros en Triángulo y otras producciones. Además, fue fundador del Teatro de Caracas. La imaginación es un acto de responsabilidad plena. Como dramaturgo, se caracterizó por la búsqueda de un lenguaje propio y su afán por renovar las formas teatrales establecidas al dividir la obra en tiempos, no en actos, proponer la reducción de personajes en escenas y comunicarle al público el planteamiento y la resolución del conflicto. Escribió las grandes obras de teatro que significaron una revolución en el medio. El día que me quieras, acto cultural, así como también escribiría la viveza criolla, destreza, mínimo esfuerzo o sentido del humor. El país según Cabrujas. Conocido como un renovador del concepto dramático televisivo a partir de la creación de las telenovelas culturales. José Ignacio Cabrujas, uno de los más versátiles y talentosos escritores de Venezuela, del teatro y de la crónica popular, fallece a la edad de 58 años.